que tiene que ver también con de objetivo acabamos de hablar de este medio no este medio tan neutral constitucionalista y centrista pues resulta que tiene un comutimán ayer los medios que se llama una y cano y es tan centrista y constitucionalista que puso el siguiente tweet un grupo de camaradas italianos se ha sumado a las manifestaciones de ferraz con la bandera de la república italiana españa está haciendo despertar a media europa ante la barbarie para estar orgulloso ojo acaba de reivindicar la bandera de la república social italiana la dictadura totalitaria de musolín se ha llamado camaradas con todos sus huevacos community manager luego por supuesto dice que dice una llamadita y acabó borrando el tuit pero es muy revelador de qué tipo de gente no trabaja y qué ideas están claras no quiere hacer de extrema derecha filofascistas en muchos casos tienen pero que ellos están siempre negando que este tema ha pasado un poco inadvertido para mucha gente nos parece muy grave y una metida de pata colosal no si sabéis que no es una y cano tampoco es normal vale porque bueno no es una persona que bueno a día de hoy tampoco es muy conocida ni seguidores o tal ahora pues se ha hecho un poco más conocida en el facha verso porque ha cubierto bastante las manifestaciones en ferraz es decir el tío está yendo y está súper a tope compartiendo información entrevistando gente se ve dos fotos es una persona que podemos decir sin temor a equivocarnos que es bastante conservadora no por qué no sabes que somos unos maestros de la detección y de las pistas y por lo hemos ido a su perfil no y aparte de como de manager de un medio centrista puro como como es el que está no ha trabajado en 7 en el tv el diario vasco y además otro detallito es que tiene de portada de twitter una foto haciendo como de presentador o de colaborador de una charla de afirmación los neofascistas vale es un tío que no se esconde demasiado de hecho tú entras en su twitter y ya vamos no lo esconde mucho que si globalismo que si box que si retuit vale pero claro esto es pasarse 10 pueblos que se le lleva la cabeza y nada pues el tipo publicó lo siguiente un grupo de camaradas italianos se ha sumado a las manifestaciones de ferraz con la bandera de la república social italiana esa bandera que veis ahí con el aguilón españa está haciendo despertar a media europa ante la barbarie es para estar orgullos bueno bueno a ver aquí elementos fachas aquí hay que saberlo y que no nos diga adrián estamos en el examen y sabéis lo que la república social italiana no y en esa bandera que elementos así veis que diréis uy me salta alguna la ermita creo que no se salva ninguna bandera de las que salen ahí pero creo que no fue o sea es que eso porque están desde el mira está la falangista aquí debajo la veis la falangista y tres aquí una falangista bueno sí pero me refiero con el logo de la falange aquí luego las de por la unidad de españa que son falangistas también aunque bueno podría utilizar saliendo falangista pero esta es la unidad que se me escapa a la derecha del todo lo primero que vemos aquí bueno primeras minipunto para dionisiaco no que ha dicho saló con los 120 días de sodoma saló era el nombre también de la república social italiana que es la dictadura de mussolini sabéis que cuando mussolini empezó a perder ciertos apoyos porque una era un poco títere de alemania y un poco inútil gobernando pues se refugió en la parte norte que era una región títere de alemania y aunque él gobernaba de facto era una dictadura totalitaria fascista parecía que los embajados alemanes importaban más que eso entonces lleva la dictadura es la candela de la dictadura ahí vemos el águila vale y encima no sé si podéis ver en lo que se está sujetando que yo soy donde flipe de hecho mi vista fue el primero que fui no sé por qué dijo reglas pastes por lo que son las pastes amigos fascismo la de saló está en filming a posibilidad me la veo otra vez bandera o sea la bandera fascista y el tío los camaradas italianos que han venido con la república totalitaria es la sensación de impunidad el tío o sea el objetivo es el objetivo de poderes que rompe final de la extrema derecha que es porque tenemos a youtubers convenciéndonos de que ser racista ser homófobo y tal modo para generar contenido para el descubierto exacto el objetivo final es que las ideas fascistas las ideas de extrema derecha sean estén normalizadas dentro del público y la idea de muchos de estos que son fascistas es poder decir un día pues si me gusta franco que pasa no me gusta si yo pienso que es un héroe que pasa con eso claro el problema es que para eso les queda poco no pero porque de hecho ya han conseguido no han girado la ventana de goberton bastante tal y ese tío se viene arriba de tío se ve que está yendo las manifestaciones y está ya en la cabeza pensando que van a saltar la moncloa mañana ya dijo voy con todo y no estás adelantado nos adelantado mucho pero está muy bien a otros desde que han descubierto los fascistas que vais de cara no es que hay mucho mejor que los fascistas que son centristas moderados constitucionalistas contra la dictadura de pedro sánchez mejor como como el cojo una verdad que dice soy un fascista que pasa soy de extrema derecha no tengo ningún problema está bien está bien y eso por supuesto el tweet no le duró mucho finalmente el tío ojo no es que fue un error yo cuando lo dije esto tenía 700 likes por lo menos o no sé o 300 o 400 el tío porque una teoría fue se habrá equivocado es decir tendrá mil millones de cuentas falsas y la ha publicado en una de esas y era la suya que es posible pero claro tenían muchos likes es decir el móvil le tendría que haber reventado entonces o una podría ser de eso que también no tengo claro o dos se vino muy arriba y al final le dijeron qué estás haciendo o sea que está claro que somos unos fascistas pero no tiene que saberlo nadie esta es la historia vale o sea un encano muchas gracias por este elemento gráfico que va a ser muy útil para que sepáis por bueno qué clase de gente de como de manager en el chip y además ahí hay tres banderas del palo aparte de eso parece que es mentira porque es decir que dijo aquí estamos en ferrar las banderas los camaradas italianos parece que es mentira ni siquiera era de ahí creo que era le dijeron en el tuit yo lo vi que eso era la concentración de la falange a ver tiene me cuadra bastante más porque son todas banderas de la falange claro que son la concepción de la falange que estaba mintiendo que no cogiera fotos donde no eran la gente muy facha vale porque todas banderas de ahí es de una piedra de fascistas lo que hay ahí es decir las banderas de la república italiana banderas de revuelta con el escudo cortado las banderas estas que son de la falange que hay tres o sea que hay la bandera falangista perdón esta de viva españa o no sé qué no me acuerdo lo que pone y la bandera de la falange como tal como ha dicho adrián no dice joder entonces un poco de eso sobre todo una cruz llamada así soy ya no eso dijeron demasiado saca la bandera mussolini que es algo de tanta gente pero bueno el título menos que listo duro más duro más pero pero si el problema de miguel nos preguntas entonces bueno entonces esta es la historia que yo creo que ha tenido muy poco eco para lograrísimo que es o sea no sé imagínate el común y de manager del diario lo pillan reivindicando a stalin porque saldría en muchos sitios y esto lo que podemos empezar reivindicando a stalin exacto un tío majo y simpáticos también bueno estar lo que le guste pero bueno de dónde viene eso de cortar el escudo de dónde viene a es esta gente de extrema derecha que el antiguo régimen se ha quedado corto ya está es como el papa es un traidor el rey es un vendido es un masón y la policía es traidora nada le han cortado le cortan el escudo en plan de que no quieren nada el rey de hecho hoy ha vuelto a ser a servir a lo de felpudo sexto porque esperaban todos de igual rey la que le va a dar a pedro sánchez en su discurso y le ha dicho pedro sánchez felicidades por la invertidura y claro se han quedado todos estos con una cara un saludo y y y y y y y y y Gracias por ver el video.